Soy el más deliciado del mundo y la culpa la tiene este vicio Me dejó la mujer que tenía, ahora pierdo también a mi hijo Él jamás supo lo que era un padre, porque yo andaba siempre borracho Él pidiendo en la calle limosna, para que yo siguiera tomando Una noche lluviosa de invierno, llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón papacito, ahora sí que no me dieron nada Tengo hambre, también mucho frío, por favor hoy no me digas nada Pero yo ciego de tanta ira, le golpeé hasta casi matarlo Y le dije te vas a la calle, ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa ni padre, si no traes para seguir tomando Salió el pobre temblando de frío, y llorando por lo que le dije Mientras yo en la casa embrutecido, sabrá Dios que tanto lo maldije El alcohol y el sueño me vencieron Desperté casi ya amaneciendo Al abrir la puerta de la casa No creí lo que yo estaba viendo Ahí estaba mi hijo tirado Había muerto, había muerto de hambre y de frío En su mano le hallé dos monedas Que me traiba pa' comprar más vino Y yo griago no oí que tocaba Y así el pobre murió en el olvido Por borracho perdí yo a mi hijo Y a mi esposa que tanto adoraba Yo les quiero pedir a los padres Que no le hagan un mal a sus hijos Tal vez Dios me mandó este castigo Por tirarme a la senda del vicio ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.